gracias por estar en esta reunión de medios de IWRG y ahora es con el regreso que tuvimos el fin de semana anterior en el protector se trata de Maniacop tres sesenta gracias por estar con nosotros y con nuestros amigos de los medios claro que sí Maniacop tres sesenta está de regreso justamente en el protector llevando de lado como protegido a Jorbac en una en una contienda que se tornó pues digamos lo de esta forma para todos complicada después de tener algunas sorpresas como por ejemplo Wesley Pibes aún así sacando un poco de control a todos sus rivales no obstante no se hizo en esta ocasión pero regresa Maniacop tres sesenta este domingo claro que sí el regreso de Maniacop fue algo que la gente esperaba la gente pedía lamentablemente por culpa del monstruito de Jorbac no pudimos ganar lo rindieron yo le dije prepárate prepárate psicológica prepárate física prepárate de todas las formas para que nos llevemos el protector lamentablemente Jorbac para mí es un luchador que aún le falta para estar al lado del policialmente de la lucha libre quien ha visto Maniacop tres sesenta como un aliado en en la primera fuerza si no fue Jorbac quien puede ser Maniacop tres sesenta está solo Maniacop tres sesenta es individual trabaja mejor Maniacop tres sesenta no puede trabajar con alguien porque nadie tiene la fuerza nadie tiene la la estrategia para estar al lado de un gran luchador como lo es Maniacop tres sesenta y justamente un regreso después de algunos meses si no estoy equivocado en octubre ocurrió inédito de IWRG lucha libre y en esa ocasión fue el oficial novecientos once que ocasionó una pues pues una golpiza vamos a llamarlo de esta forma para Maniacop y esto ocasionó que salieras en camilla salieras directo al hospital tuvimos las imágenes posteriormente en revolucionando y a partir de ahí no volvimos a saber muchísimo más de Maniacop hasta el alta que afortunadamente ocurrió el alta del hospital la rehabilitación y por eso es que tuvimos a Maniacop de regreso como han sido estos meses de recuperación después de ese momento de dramatismo que vivimos en inédito si este lamentablemente la función de inédito Maniacop salió un poco lastimado un poco lesionado pero ya estoy de regreso los meses han sido duros han sido meses de estar en el hospital de recuperación de rehabilitación pero Maniacop está de regreso está de regreso para hacerle frente a quien sea el oficial el oficial novecientos once que fue con el que con el que tuve ese último encuentro que se prepare porque Maniacop viene con todo viene por eso y por más como lo dije vengo por los grandes de IWRG regresé por los grandes así que aquí está Maniacop para enfrentarse a los grandes y ya lo tenemos este siguiente domingo Maniacop enfrenta a uno de los grandes a varios de los grandes de IWRG antes de revelar con quién estará Maniacop tenemos pregunta y es de Sergio Trejo de Furia de Titanes Muchísimas gracias Mauricio Maniacop 360 muy buenas tardes Buenas tardes Sergio Bueno pues hablas de ir solo pero tienes un objetivo que es el oficial novecientos once a la par hay otro ex oficial con el que platicamos en hace algunos minutos ahora conocido como Super Mario cuarenta y siete ex oficial AK cuarenta y siete habría la posibilidad de hacer una alianza porque no él necesita socios para acabar con los oficiales y tú quieres acabar con un oficial podríamos hacer una pequeña tregua y juntarlos para hacer causa en común lo dije Maniacop no tiene treguas Maniacop no tiene por qué juntarse con nadie Maniacop es un luchador que independiente puede y va a destrozar a todos los de IWRG a mí no me interesa hacer alianza con nadie ni con el ex oficial ni mucho menos con alguno de los oficiales Maniacop es el policía de mente de la lucha libre el policía de mente de IWRG y solo puede con ellos y con todos cómo confiar en tus capacidades Maniacop sobre todo porque sabemos que en la lucha libre las alianzas son importantes y sobre todo hay gente que se atreve a ir solo contra el mundo y desgraciadamente la gran mayoría fracasa en el intento que es lo que tiene Maniacop para poder enfrentar solo contra el mundo a todas las estrellas de IWRG tú lo has dicho la gran mayoría Maniacop Maniacop no es de la gran mayoría Maniacop no es uno más de los del montón Maniacop tiene eso la demencia Maniacop es un policía de mente entonces esas son las capacidades que tengo yo para poder enfrentar a todo el roster de IWRG solo muy bien para la gente que es nueva dentro de la arena Naucalpan que apenas está descubriendo a sus luchadores puedes contarles un poco quién es Maniacop Maniacop 360 vino y resurgió desde los años 90 Maniacop es la nueva era por eso el nombre de 360 porque vine a resurgir vengo desde lo más profundo de las tinieblas Maniacop 360 regresó para acabar con todos sus rivales por último y agradeciéndote tu tiempo Maniacop dentro de esos objetivos de acabar con los rivales estará también dentro de esos objetivos para acabar con los rivales estará también en la mira algún campeonato algún título dentro de la arena Naucalpan algún rival en específico que no sea necesariamente un oficial sino alguno de los campeones vigentes lo he dicho en entrevistas pasadas en las primeras entrevistas que que tuve yo vengo por campeonatos vengo por máscaras vengo por cabelleras vengo por rivalidades que se le ponga en frente a Maniacop a ese a ese le voy a hacer la vida imposible Maniacop viene por todo viene por absolutamente todo campeonatos máscaras cabelleras lo que le pongan enfrente o sea que no hay un nombre en específico de momento no hay un nombre en específico pero en cuanto lo tenga ya lo dije a ese le voy a hacer la vida de cuadritos ese le voy a hacer la vida imposible voy a hacer su peor pesadilla bueno pues muchísimo éxito en esta nueva proeza que quieres hacer y esperemos grandes noticias de ti gracias Maniacop muchísimas gracias Sergio cabe mencionar que en su presentación Maniacop fue por el campeonato intercontinental de peso completo en la eliminatoria para buscar al nuevo monarca y por supuesto ha ido en ascenso como lo está por hacer el próximo domingo junto al imposible y el rey espectro en contra de Jesse Ventura Diva Salvaje y Paimon en la shota los campeones de tercias del estado de México será el evento estelar del próximo domingo en revolución IWRG por supuesto con la presencia de Maniacop que regresó de los noventa del escuadrón de la muerte regresó Maniacop para es para el presente para destrozar a sus rivales y por supuesto no queda más que invitar a la afición a que no se pierda el próximo domingo en la arena naucalpa en este evento estelar con las shotas en contra del imposible de rey espectro y por supuesto Maniacop tres sesenta sí tengo a dos grandes compañeros dos viejos conocidos de IWRG los tengo a mi lado para enfrentar a la nueva facción a las facciones más conocidas de todo me atrevo a decir que de la de toda la nación las shotas y venimos precisamente Maniacop viene a eso viene a acabar con todas esas facciones con todas esas esas estrellitas estrellitas hechas al vapor así que no se lo pierdan este domingo Maniacop imposible y respectro acabarán y lo observaremos y agradecemos el tiempo que has tenido con nosotros con nuestros amigos de los medios Maniacop te observaremos el próximo domingo en una presentación más después de aquella lesión que te alejó de los encordados por algunos meses por supuesto estaremos muy al pendiente de Maniacop tres sesenta claro que sí después de la lesión Maniacop tres sesenta regresó no al cien regresó al mil por ciento así que esperen muchísimo más de Maniacop esperen seguir viendo este rostro conózcanlo conozcan este rostro conozcan esta máscara porque Maniacop tres sesenta regresó resurgió para llevarse todo todo a las nieblas conozcan Gracias.